¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anda, coño! Tengo 13 puntos Caja pal, instalación para guardar los pals capturados Esto es el PC de Profesor Oak Los pals guardados en caja irán recuperando vida poco a poco El área que rodea esta instalación será tu base ¿Vale? Esfera pal también Cama, cama pal de paja Esto es una camita para los bichillos, ¿no? Sí Quite reparación, reparar edificios Úsalo para reparar construcciones rotas Eh, no sé qué Bueno, se lo doy todo, ¿no? La hoguera Aportar luz y calor Podrás preparar platos Guardar cosas Reparar armas y herramientas dañadas Suelo Vale, voy a guardar un poquito ¡Ah! A ver Toma O sea, oye, ahora algo así ¡Esto es un Pokemon! ¡Toma! Un chiquipi A verlo ¿Dónde está aquí? Chiquipi Velocidad sobrenatural Aumenta la velocidad de movimiento un 30% Ataque pollo Técnica especial de chiquipi Se abalanza sobre el rival y lo toca con su afilado pico Si lo envías a un corral para ganado A veces podrás obtener huevos ¡Oh! ¡Claro! Ataque defensa velocidad Recolección y ganadería O sea, los pals tienen diferentes utilidades Una gallina, por ejemplo, no puede ponerse a construir Pero igual otro pal sí ¿Entendéis? O recolectar piedra Mesa de reparación Cajapal Cofre de madera Fogata Y pues todo lo que puedes utilizar para crearte una base ¿No? Vale Me voy a pillar todo esto Claro, esto multiplayer tiene que ganar un montón Me puedo dar un punto de algo Es verdad Energía Energía estaría bastante bien ¿Se está haciendo de noche? Elabora una esfera pal... ¿Y cómo lanzo yo al tonto este? Dar órdenes Acariciar Ah, a ver Hostia, qué bonito, tío ¡Ja, ja, ja! Qué bonito Emociones Ah, vale Dar de comer Atacar discreción Vale ¿Qué otras opciones hay? Ah, mira Puedo recogerlo Como si fuese Pokémon Invocar Lanzar esfera Captura No tengo nada de eso Vale Eh... Cajapal ¿Dónde la pongo? Yo que sé tío aquí mismo, ¿no? Construir la caja pal Para invocar la base Del pal que quieras Ok Coño Qué alto, ¿no? Porque es así de alto Qué raro Menú O sea, yo puedo ponerle aquí Y se va curando Ah, mira Está recuperando vida Palsen la base Espérate Que se recupere un poquito ¿Y qué más puedo hacer? Almacenamiento La comida Va a ser la fogata aquí Y luego salimos a explorar un poquito Ok, gente Tengo que elaborar una esfera Acceder a la caja pal Para invocar la base Abre el inventario con tap Usa una comida Para saciar el apetito Utilizo una comida Esto Para mí Vale Cuando subas de nivel Abre el inventario con tap Para mejorar los parámetros Ok El labor de la esfera pal Suponga ¿Se hace aquí? Teletransporte Teletransporte Ah Hostia El mundo es enorme Misión Construir cofre de madera Soltar pal de trabajo En la base Anda Los pal que no tienen cama Se ponen de mal humor Pues te hago la cama, ¿no? ¿Qué me cuesta hacer de la cama? Se la puedo hacer ya Se la voy a poner aquí, ¿no? Porque no puedo Está demasiado cerca De otras instalaciones Ah Pues en alguna camita Construcción y cancelar Vale O sea, pero el pollo Ese pollo no hace nada Es un inútil ¿Dónde hago la esfera? Ahora miramos Está a tope como siempre Construir un cofre de madera Me falta madera Vale, un segundo Pidemos un poquito Ah, mira el peso abajo Como me va subiendo Hay que subirse el peso también Vale, cofre de madera No ponemos por aquí, ¿no? Aquí mismo, tío Me da igual No soy muy ordenado yo con esta Además, la primera base ¿Por qué no hay música en el juego? Aquí puedo guardar cosas Pero no voy a guardar Mira un huevo, tío Esto pesa mucho la piedra Voy a guardarla Y aquí Misión A ver Puedes mejorar la caja pal A ver Mejora la base Máximo de pals trabajando en la base Dos Número de base que se puede construir Cama de mala calidad Ah, eso es para mí, ¿no? Una esfera pal Fragmento de pal Dium, madera y piedra Dale, una vez Captura 5 Lambal A ver qué son los Lambal Oye, ahí hay algo Ah, el teleport, ¿no? Dos Ah, mira Los Lambal son las ovejas Creo Ahí hay otros Vale Este es level 1 ¿Y tú? Este es level 3 Quiero el level 3 Los otros son unos mierdas Toma El tipo de ido hasta arriba Toma Sigue ponerte por la habilidad Y subo de nivel A ver, un momento Que me puedo subir Peso Un poquito de peso, ¿no? Aquí, por aquí Piedrita Esto, esto ¿Qué es ese mineral? A ver Esto es para Ah, fragmento de paldium Para hacer las bolas, ¿no? Las esferas Hostia, aguanta bastante, tío ¡Ey! ¡Gofra allí! Hostia, el agua va como muy rápido Esto es piedra A ver, para allí What, 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 what Recoge ¿Qué es esto? Cuaderno de bitácora, día 2 Cuaderno de bitácora Anda ¡Oh, qué lindo! Anda, qué bonito O sea, es el lore, ¿no? Es el lore, gente Al invocarlo se convertirá en tu escudo Si lo envías a un correo al ganado A veces podrás obtener lana ¿Cómo lo utilizo de escudo? Escudo felpado ¿Qué es esto? ¡Ay, la cara mía! ¿Esto es una broma o qué? Cancelar Y lo arrojar como si fuese basura Voy a ayudar aquí, ¿no? Minerales metálico Tengo que durar 5 de esos Vale, maderita ¿Qué es esto que está en el suelo? Ah, nada ¿Por qué no hay música en el juego? Me raya eso, eh Me siento como solo Aumenta el nivel de tu base a 7 Y evolucionala ¿Cómo evolucionala? Ah, pierdo bastante de esto, ¿vale? Vale, que me exigio con el peso Escúchame Eh... Le devuelvo si se va curando Uy Cativa ¿Y si le mato a este? Espérate, ¿puedo rajar a este? ¿Y que se pelee con él? ¿Me ayuda? ¡Ahí va, ahí va! ¡Toma! Vaya roja, me ha dado Oye, ¿mi base dónde está? Aquí Uy, no veo nada Se está haciendo de noche Buah, descalados Full Zelda, ¿no? Entonces Puedo ponerle a trabajar en la base A ver Menú Le puedes soltar en la base Ah, pero este no tiene cama No hace falta una camita Toma otra para ti Ya, coño A ver ¡Mira, mira! ¡Ay, se puede currar! Y yo le ayudo también ¿Ves? Esta curra Pero la gallina no es una mierda La gallina simplemente te da huevos En un corral Vale, ven aquí, anda Hazte tú unas cosas de estas ¿El máximo cuál es? Solo puede ser una ¿Por qué? Ah, pide un montón de madera Aquí Tendré que guardar el mineral ¿Dónde está el mineral? Esto Pide muchísima madera, tío Dice, captura cinco lambas Y obtén puntos de experiencia De bonificación de la palpedia Vale Ponte a currar ¿Cuántas puedes hacer? Me da este cuatro Mira, ahí va, ahí va Ponte a currar Unas vallitas Unas vallitas Unas vallitas ¿Qué hay para allá? Ah, el sol Uh, qué bonito se ve, tío Ah, qué bonito se ve, tío ¿Y eso de allí qué será, tío? Ahí mira, hay un montón de cosas Mira, se ven unos puntos verdes ¿Esos puntos verdes qué serán? Esas estatuas son teleports Pero esos puntos verdes ¿Qué son? Hay algo ahí arriba Es como un templo esto, ¿no? Fuera de aquí, anda Vale, ¿y cómo van de comida? ¿Cómo sé yo cuánto van de comida? Vale, va a ser una cama ¿Qué pasa? Me estoy congelando Escoger recetas Wow, frito Vallas asadas Pinchos de no sé qué ¿Tendrán hambre? ¿Tú te pones a currar? Ah, están a dormir ¿Se han echado a dormir? O sea, mientras yo trabajo Ellos están ahí Me está jodiendo Hostia, pero que alguien Se ponga a hacer esto, ¿no? ¿Tengo que hacerlo yo? Mira, todos durmiendo Mientras yo trabajo Haciéndome más comida Para ellos Hostia, esto es muchísimo Trabajo Alguien tendrá que ponerse a cocinar En algún momento Yo no, ¿eh? A tomar por culo Obtener Vale, eh Más madera Buah, me estoy congelando Espérate Vamos a hacernos Una casita Para poner la cama Me baja la vida De uno en uno No es para tanto, ¿eh? Vale, a ver Construcción Base de madera Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Y por ejemplo Ahora paredes Vamos a poner una ventanita Para allá Otra ventanilla Aquí No, esto no Quita Lo he puesto, ¿en serio? Lo he puesto ¿Cómo lo puedo eliminar? ¿Qué me pasa? Mod desmontaje Esto Vale, aquí quedaban Me da mucho toque Si te han mal puesto Muro Muro Oye, que tenías que seleccionarlo Cada vez ¿Por qué no me lo dejas seleccionado? Vale, esto aquí es la puerta ¿Dónde ha ido la puerta? Esto es la puerta Entiendo, ¿no? Vale Ajustes de seguridad Habilitar bloqueo Contraseña Ah, coño Vale Me falta un techo Supongo que me faltará madera También A ver Pía calor Mientras cocinamos Y están las Estas hechas Tendría que apurar Cuatro Cuatro más Y me falta la cama También Pero la cama Imagino que me falta lana ¿No? A ver Ah, no Falta madera Tengo la fibra Y tengo todo No veo, tío ¿Cuánto durará la noche? Ah, mira Ah, mira, está abajo Al lado de construcción Pone una lunita Entiendo que eso es lo que dura la noche Genial Que saca de día ya Vale ¿Cómo se tiraba esto? Así Y aquí igual, ¿no? Como Me lo ponen fácil Y ya está Tengo tres Slambals Ah, mira Tienes que capturar diez Para como Aprender más sobre ellos Si capturas hasta diez pas Del mismo tipo Ganarás puntos de experiencia extras Qué guapo eso Vale Mejorar puntos Voy a subirme más la fuerza Yo creo Eh ¿He ganado algo? Ah, no Está bien de comida, creo Vale, eso para mí ¿Y qué me falta? Aquí puedo dejar algo Esos que se están pudriendo, ¿verdad? Carne de Lambal Entiendo que esos que se están pudriendo Por lo cual Vamos a hacer un kebab de Lambal Y se lo vamos a comer al Lambal Un poquito de caribalismo también Captura treinta pas Para que tu personaje suba de nivel Aumenta el nivel de tu base a siete Me falta la cama Me falta el techo Vale Hagamos una puta mierda De techo Tejado Tejado inclinado Ah, habría que subirse, ¿no? Para poner... ¿Pero por qué lo pones? Tejado, tío No me voy a rear la cabeza con esto Y aquí dentro puedo poner la cama Una camilla ¿Cómo la puedo girar? Así Voy a poner la inclinada Así Nada, voy a poner la recta Por si no... Me muero del toque, tío Ahí está Buah, súper separada de la pared Cácerla, 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 cácerla Me dan... Me dan siete males Así, ¿no? Mira, está todo Me está construyendo Bueno Supongo que vendrá para acá Ahí viene, viene, viene Puedo dormir ¿Y cuándo la despierdo? Ah, me despierto solo Misión cumplida Puedo mejorar la caja ¿Y ellos cuándo suben de nivel? A ver Espérate, V Mejora Ahora puedo tener varios en la base, ¿eh? Mira, puedo tener uno de nivel 3 A este lo voy a dejar aquí dentro Este está herido Ah, pero está recuperando Un poquito a poco la vida Y son diferentes Mira, este tiene anticonflicto Tienen diferentes atributos también Como caer del cielo Está amaneciendo ¿Qué más le falta ahora? Aumenta el nivel de tu base Los palos que no tienen cama Ah, le falta una cama a este El tonto este ¿Qué me falta? Tío, me falta madera todo el rato ¿No puedo mandar a alguien Que recolecte madera? Tecnologías Objeto ¿Qué es esto? Escudo normal Objeto Una lanza de piedra Arco Flechas Ropa de tela Eh, una ropita, ¿no? Trampa de lazo Atrapará el pal que la atraviese Enorme muro defensivo Que protege de invasiones Plantación de vallas Uh, plantación de vallas Uh, plantación de vallas Paracaídas Planeador para azucar los cielos Corral para ganado Set de muebles De salón de madera Arcos Echa comida para que los padres De tu base Se pongan las botas Yo que sé Un arco, ¿no? Palpedia Bien, ¿salimos a explorar o qué? Comida Plantación de vallas Madera y piedra Correr para ganado Madera, piedra y fibra Joder, me faltan muchas cosas, ¿eh? Lo que igual deberíamos salir a explorar un poco Y a capturar más pals ¿Qué es esta línea azul? Ah, la línea azul delimita mi base, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Ah, este es el que maté Porque ¿No despaunea el cadáver? ¿No despaunea el cadáver? Mal rollo eso Escúchame, no tengo ningún pal Yo conmigo No tengo ninguno, ¿por qué? Pues vamos a capturar a uno Este es de nivel 3 Voy a capturar uno de nivel 3 Que nivel 1 es pocho, ¿no? Oye Oye, marrano Por favor, te quedas quieto Déjame pegarte Ay, señor de mi vida ¿Por qué corren tanto? ¿Están huyendo de mí? No consigo darles, ¿eh? Es imposible Corren demasiado Pero ¿Dónde vais? ¿Qué vais a follar? No puedo Es imposible, ¿eh? Está huyendo Adiós ¿Qué es eso dorado? Que brilla Acorda, se me dejó caer Uy Huyen de mí, tío Es un huevo En los gatillos estos huyen de mí A ver, papá Es muy bonita la isla Huye de esta Toma A ti te mato Pese a su aspecto imponente Es débil y un poco cobarde En cierto sentido Que un cativar lo menosprecie Es la mayor humillación Que puedes sufrir Si capturas un nuevo tipo de pal Recibirás un montón de puntos de experiencia Salen en busca de todo tipo de pals Ah, por cada uno nuevo Experiencia extra A ver, ¿qué tengo aquí de comer? Un pinchito de eso, ¿no? ¡Eh! Hay un cofre ahí abajo Hostia, que hay cofres y todo Esfera pal Monedas de oro Megaesfera Megaesfera es como una Super Bowl Entiendo, ¿no? Qué fumada de juego, tío ¿He subido yo a nivel? No Porque tengo Efecto de técnica pal Efecto de técnica pal Cobardía Ataque menos 10 Mata dragones Roto de dragón Tiene un 10% Que tienen elementos también No elemental Al llevarlo contigo Cativa cargará con tu equipaje Por lo que el peso máximo Que puedes llevar Aumentará Herida grave Se ha hecho mucho daño Vale, está subiendo la vida Poco a poco Es una locura esto Es una fumada de juego, tío Esos son nuevos Foxparks Vuelto Guau, pero no puedo ponerlo a pelear Si está a nivel 2 Otro Lambaldez estaría bien ¡Eh! Un pingüinito Pengulet Level 6 Ese es agua y hielo ¡Qué lindo es! Ayuda felina Va, pero el pingüinito Escapa de mí, ¿no? Escapa de esta ¿Te puede ser un premastum o algo? ¡Eh! Guau, no le quito nada A tú Ah, que puedo hacer Doges ¿Cuánto tengo con la megacera? 23% No Me lo mata Ah, perfecto ¿Me lo ha matado? No Rotura de arma Ah, que se me ha roto Pues apuñetazo Apuñetazo ¿Cuánto tengo? 20% ¿Por qué? ¡Qué mola, eh! ¡Lánzala! ¡Toma! ¡Y a su de nivel, el otro! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué coño es eso allá arriba? ¿Qué coño es ese bicho? ¡Míralo! Al invocar no te equiparás con el lanzacohetes ¿Cómo? Perdón Al invocar no te equiparás con el lanzacohetes Pero me hace falta el lanzacohetes de pengulet Pengulet, echaré una bola y podrás dispararlo Si al impactar, pengulet explota Quedarás fuera ¿Qué cojones? Trabajo manual, transporte, riego y enfriamiento Aroma silvestre De los ataques de planta un 10% Espérate, ¿el bicho que estaba por aquí? Escúchame, tengo las armas rotas ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo las puedo reparar? Ah, me falta la mesa para reparar armas Mamorest Nivel 35 Hostia, chaval Vale, hay que ir a base, eh Vale, me falta una camita Para un toto de estos ¿Cómo era la cosa? Aquí, infraestructura Aquí ¿Cómo que la vamos a poner aquí al lado? ¡Míralo! Este juego es increíble Caja con cebo Cama para... Vale, ya está Y el puto pollo que... No, espérate El pollo es un mierdón Déjanos aquí en la caja Que se vayan curando Level 6, level 4 y level 3 Claro, también tengo que llevarlos conmigo encima Para que suban de nivel, ¿no? Líder talador Pero si eso es natural Esto es una mierda Cobardía este Vale, que es el líder talador A meter la eficiencia de tala del jugador Un 25% Si lo llevo conmigo ¡Qué guapo! Sácalo Espérate, pero ¿cómo reparamos las armas? Mesa de reparación Ok Vamos a hacerla aquí al lado Mira, mira, ahí van a construir Vamos a reparar esto Me pide piedra Vale, reparar Reparación de objeto ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Reparas así? Ok Tecnología ¿Dónde puedo...? Ah, hostia Mira todo lo que hay Lanzacohetes de pengulet Esto es lo que hay que pillar, ¿eh? Level 17 Giga escudo Está... ¡Loco! ¡Revolver! Pistola estándar fácil de manejar Dispara balas de revólver Para su elaboración necesitarás una mesa de elaboración de armas Rifle de un solo tiro Armadura de metal refinado Hacemos el corral Y ponemos las gallinas Madera Madera, piedra y fibra Pero ¿Cómo puedo ordenar a...? ¿No puedo ordenar a los pales que se pongan a recolectar recursos? Gente, este juego es una pasada, ¿eh? Yo no soy fan de Ark Para nada, ¿eh? Pero... Está guapo ¿Cuánto tengo de experiencia? Vale Next 105 Ah, vale Cada vez que la piedra se rompe Me da 5 de experiencia, creo Tiene el metálico Sí Cuando la piedra baja un nivel Porque ya la has recolectado Te da 5 de experiencia Supongo que el tirar un árbol también Creo que el pico Las armas no duran nada, ¿no? Maravilloso ¡Wow! Una piedra, mira todo lo que le ha quitado Dios, lo que pego 80 y pico Antes pegaba 70 Ya, pues está guapísimo Que los diferentes pals Te den diferentes atributos, ¿sabes? Y que también salgan totalmente random ellos ¿Cómo ganan experiencia? ¿Solo peleando? ¿O puedo? A ver, un momento Le faltan 12 Si tumbo un árbol ¿Él gana la experiencia? ¿Sí? 12 Será peleando y matando otros pals Entiendo, ¿no? Espérate que voy a tope de equipo Vale, ¿puedo ordenar las cosas? Ordenar Bien, coño Esto, esto Voy a dejar todo lo pesado Esto, esto Voy a dejar cosillas aquí A ver, quiero llevarme conmigo a ese Este... ¿Este es colega? Este es colega Quiero matar a uno ¿Le puedo arrojar allí? En plan, pelea allí Pelea contra él One shot Ha ganado, ¿cuánto de experiencia? Siete, ha ganado siete Ah, no, ha ganado once Ha ganado once Si lo pone arriba Ha ganado once Pues espérate Vamos a juntarnos al puto pollo Para subir de nivel Bueno, ha shoteado Ha subido de nivel ¿Es la única forma que tienen Para subir de nivel? Vuelta y vuelta Sin técnica Gente, esto es una barbaridad de juego Tiene sentido, tío Lo divertido que es Al menos el early game Está resultando muy divertido No sé si más adelante será Igual de bueno ¿Qué me puedo hacer? Me puedo hacer un arco Es verdad Y así ayudo a mis colegas ¿No? Lo que también debería darles comida ¿Cómo vais de comida todos? A ver También de comida Hay que hacer la cosa de la comida La echas ahí Y cuando ellos tienen hambre ¿Dónde está? Aquí, esto Bueno, plantación de vallas No, era con esto ¿Dónde estaba? Esto, el edificio Esto, es así Aquí Se lo ponemos aquí al lado ¿No? O sea, aquí les echamos la comida Y cuando ellos tienen hambre Vienen y comen ¿No? ¿Dónde están? Semilla de vallas No Vallas rojas Las pongo ahí, entiendo ¿No? Y ellos vendrán y comerán Cuando tengan hambre Fibra Órgano de hielo Material que puedes obtener De los pales de tipo hielo Sirve entre otras cosas Para elaborar mina de hielo Fluido de pal Semilla de vallas Y podemos hacer la plantación también A ver Hace aquí una plantación Y aquí podemos plantar vallitas Para tener una buena Una buena gestión ¿No? De De vallitas A ver Sembrar Tarda un montón en sembrar A ver Ya está Riego Se encargará Ah, se encarga él Como es de agua Lo riego a él Me cago en el puto Vale ¿Qué más tenemos que hacer? El corral Me falta madera y fibra Vale Me pido un par de revoltos ¿Los árboles no respawnean? Y también en tu equipo Te conviene llevar Un equilibrio De De pals En función de sus estadísticas Y Perdón, sus estadísticas Sus habilidades Por ejemplo A mí me conviene llevar A la lana esta La bola esta Que me da Para pillar los árboles Más rápido ¿Sabes? Pero si quisiese Algún otro tipo de beneficio Me llevaría otro Vamos a ver un corral ¿Dónde pongo el corral? Aquí No puedo ponerlo aquí ¿Por qué? Se superpone como otro ítem Como otro objeto Vale Aquí está Eh Aquí me dio, tío Aquí me dejó Bueno, me estás tocando Los cojones Aquí mismo Ahí, entran por detrás Que construyan ellos Vale Lo ha regado A ver Desarrollando ¿Cuántas vallitas Saldrán de aquí? Pues Puedo poner otra ¿Verdad? Me falta madera Una puñetera madera Como escasea ¿No? Mira, los hay todos currando Hasta el mío está currando También ahí, creo De maderita Fantástico, gracias Oye, es un vicio esto Ahí puedo meter a la gallina ¿No? Vale Vale, puedo tener un pal más Un pal más Soltar pal de trabajo En la base Vamos a soltar a la gallina Construir mesa De elaboración De equipo pal Vale Espera un momento Eh A la gallina le dan por culo Vamos a poner a este Y al Lambal también No, este es que está en mi equipo Este lo quiero yo Me da el líder talador Y este pollo Lo meto en el corral Entiendo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo suelto aquí? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está pillando! ¡Está pillando piedra! ¿What? Está cosechando las vallas Vale, pero ¿cómo pongo a este en el corral? A ver ¿Qué le pasa a este? Está transportando fibra Pone huevo Cosechando No sé cómo ponerlo, eh O sea, no sé cómo indicarle Que se quede en el corral Para que ponga huevos Pone huevos Esto es como una He tirado una esfera sin querer Vale Suéltese ahí Y nos hace falta Ah, me faltan más camillas Para ellos ¿Puedo ponerla aquí? ¿Puedo ponerla aquí? ¿Puedo poner otra aquí? ¿Cuántas vallas hay? Ocho vallitas Esto es lo que ha dado Ah, pero tengo que sembrar yo O sea, la siembra tengo que hacerla yo Y luego el riego lo hacen ellos A ver Mesa de no sé qué ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mesa de elaboración de equipo Mesa de elaboración de equipo pal Se llama Mesa de elaboración de equipo Ah, que tengo que subir un nivelito, ¿no? ¿En qué nivel estoy? Hacia a punto de subir de nivel Mira, mira Ahí va con las vallas Ah, va a comer Hay 22 vallitas aquí Vale Comer Alimentar A mi coleguita Mira, mira Recolectando piedras ¿Dónde la dejan? La dejan en el cofre La dejan en el cofre, tío ¿Qué le pasa? Y claro, imagino que si trabajan Van subiendo de nivel Van ganando experiencia Sí, ¿verdad? Entiendo que trabajando ellos Van ganando experiencia también Va a salir fuera a matar peña O a capturar Eh, ¿cómo puedo cambiar esto? Aquí Dos Podríamos capturar Ah, es un cadáver Vale Ah, hostia Level 16 Vale Ese es Dragón Dragón hierba A ver si no puedo pillarle ahora Me guachotearía Digo yo, ¿no? ¿Qué más hay? Ah, me tuve que haber hecho el arco Hay que capturar más Lambals En verdad Ah, puñetazo Ha subido de nivel Ha subido de nivel El hijo de la gran puta Es que no quiero No quiero capturar un level 1 Un level 1 pocho ¿No hay más Lambals por aquí? Ahí hay uno, ¿eh? Que no sé qué nivel es Aquí hay uno Level 3 Perfecto Además, hembra Puedes criar también, por cierto Es una locura Toma Captura crítica ¿Sube nivel? Sube nivel tecnología No, esto no era Era esto Zona de tala Permite producir madera en la base Para usar necesitarás un pal Uh Antorcha Objetos desconocidos Se desbloquea al capturar cierto pal Set de muebles Una lanza o escudo Me faltó todo Lambals De estos ¿Aquí no hay? ¿No hay Lambals por aquí? Mira, hay algo verde allí ¡Ah, lo verde! A ver qué cojones es lo verde ¿Qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? ¿Qué es esto? ¿Qué esto coño es? Estatua de Kururusu Kururisu Si reúnes estatua de Kururisu Y se las ofreces a una estatua de poder Se potenciará tu capacidad De captura de Pals Ah Ni puta idea Tío Ah, ni puta idea ¿Qué está pasando de arriba? 27 ¿27 qué? Me quedé sin energía ¿Qué es eso? Están talando O sea ¿Es lo de picar? Hace noche te la ves Joder Ah, sí Es que están picando Level 2 Level 3 Vale Va a pillar el level 3 Dale caña Crítico, ¿no? Capturado Y a ti te voy a matar Eh, que no he capturado al otro Que se ha soltado Cabrón Ahora sí Ha sido nivel al 6 Aquel Esto es como una fumada Oh, qué bonita la noche ahora ¿No? Está despejada Y ese pedazo de árbol Eh, me estoy Me congelo Mesa de no sé qué Me falta tela Aquí me falta madera Zona de tala, tío A ver Voy a dormir ¿Vale? Para que se haya día Pero quiero hacer una zona de tala Para ver cómo es Maravilloso No le he dado parámetros Ataque Toma por culo Full ataque Vamos a dormir también Míralo durmiendo Tío, qué bonito Pero falta uno Falta uno ¿Dónde está el otro? Se ha quedado dormido ahí Este gilipollas En fin Siempre hay un tonto Vamos a dormir Esto es Todos durmiendo Pasa A ver La zona de tala Supongo que podré ponerla Por aquí, ¿no? Sí, mira Aquí, por ejemplo Vení a ayudarme Cerdos Me estoy currando Mira el pollete ¿Ha puesto huevos? No ha puesto nada O sí Hay algo ahí en el suelo Creo que es tela Pulsación larga Trabajar Ah, puedo ponerme yo también A recoger Ah, me puedo ponerme yo también A recoger Pero para esto Daría falta alguien Que sepa de tala, ¿no? Y no sé si tengo a alguien Mira, mira Oye, ¿el cabrón este? ¿Piensas poner algún huevo o qué? Abrir menú Devolverlo y ir al grupo Darte comer Acariciar Ver detalles Claro, para esto Me hace falta alguien Que sepa talar Que tenga la habilidad de tala Para que se ponga ya A recolectar madera Qué guapo Gente, vamos a dejarlo por aquí Qué locura de juego Lo tenéis gratis en Game Pass Por si queréis probarlo Darle un try con amigos Lo que sea Y si no, pues Lo podéis comprar también Steam O no Lo que queráis Está muy divertido Yo posiblemente Le dé con algunos amigos Y demás Porque sé muy, muy, muy guay Hay de todo Tengo una misión que es Enfrente del jefe de la torre O sea, que hay voces Jefe de la torre El sindicato Rain Acomendante de todos los pals Y equipamiento que puedas O sea, que hay voces Es una locura Deja tu like, ¿vale? Chao Acomendante de todos los pals